La historia de dos grandes amigos Por el pueblo de Dios Pues se unieron sus vidas Por la justicia y la paz Un día primero de julio 1981 Mandaron al padre Julio Y a Luis Otulio también Jesús dijo a San Sebastián No teman pues a los hombres Que solo matan su cuerpo Pero no matan el alma No teman pues a los hombres No teman pues a los hombres No teman pues a los hombres Venía en oración En el amor de Dios De todos muy servicial El 27 de octubre Año 2018 Fueron beatificados Estos dos grandes amigos Estos son los que pasaron Aquella persecución Tus hijas han planteado Con la sangre del portero Tus hijas han planteado Con la sangre del portero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!